Corsair pone en el punto de mira un tipo concreto de jugador con su 2000D Airflow, una mini torre para los que prefieren las cajas más pequeñas. Es un modelo con un volumen de unos 25 litros, con capacidad de poner una tarjeta gráfica de 3 ranuras PCIe de grosor, por lo que sus capacidades de refrigeración deben de estar a la altura. La caja tiene en torno a 458 milímetros de alto, 200 de ancho y 271 de profundidad. Es más habitual ver este tipo de cajas puestas en horizontal en lugar de en vertical, pero de esta forma ocupan menos en la mesa. Eso lleva a algunas decisiones de diseño curiosas, como iré comentando. El diseño externo de la caja es muy discreto, en color negro, con los conectores frontales ubicados en la parte inferior. Eso incluye dos USB 3.0, un USB 3.1 tipo C, una toma de 3.5 milímetros de 4 polos, además de los botones de arranque y reinicio. Cuatro amplias patas inferiores sostienen la minitorre en posición vertical sin poder situarla en otra posición por cómo está diseñada. Esta 2000 de Airflow cuenta con cuatro paneles fácilmente retirables que dejan el acceso a su interior rápidamente. De hecho, Corsair anima a que se quiten si se necesita más flujo de aire. En el frontal se pueden instalar tres ventiladores de 120 milímetros y otros tres en el lateral derecho, en el cual en realidad debería ir un radiador de 240 milímetros, aunque haya espacio para uno de 360 milímetros. Se usará para extraer calor de la caja, por lo que si se instala un modelo de tarjeta gráfica de alto consumo, la CPU funcionará bastante más caliente de lo habitual, por lo que es preferible que sea un buen modelo con ventiladores que no sean especialmente ruidosos porque van a funcionar a altas revoluciones. Sería recomendable usar ventiladores de perfil bajo, como los nuevos AF120 Slim de Corsair, con los cuales se incluyen también tornillos para instalarlos en radiadores. Para este análisis he usado una refrigeración por aire, por pura anécdota, aunque no lo recomiendo en absoluto. Ha dado la casualidad de que la refrigeración por aire que uso habitualmente entra en la caja, pero reduce el flujo de aire al exterior, lo que hace que se concentre más aire caliente en su interior, aunque con ciertas combinaciones de tarjeta gráfica y procesador sería un equipo viable. Normalmente no se deberían de instalar disipadores de más de 90 milímetros de altura. Si el equipo va a consumir sobre los 300 a 350 vatios de consumo, que es lo que se consigue con la RTX 4070 de PNI que he usado para el análisis, el equipo tendría unas temperaturas normales y no tanto con la RX 6800 XT que ya se va a los 450 vatios. Intenté montar la RTX 4090, pero debido a su grosor de 71 milímetros no he podido meterla en la caja. Recomendaría no meter ningún modelo de más de 60 a 65 milímetros de ancho o no habrá margen de maniobra para instalarla. El montaje de esta 2000 de Airflow es sencillo, aunque hay que montar todo lo que se pueda fuera de ella. O sea, lo que vaya en la placa base, además de la fuente de alimentación en formato SFXL que va en una caja por separado. Esa caja hace que la fuente de alimentación quede en la parte superior expulsando calor en ese sentido. Es el motivo por lo que se incluye con esta 2000 de Airflow, además de los habituales tornillos y bridas, un prolongador especial para la alimentación. Se sujeta con los velcros que hay repartidos en la parte superior y trasera de la caja. Para el montaje es también importante hacer un amplio uso de las bridas para que los cables no queden en medio. Es algo que va a ser complicado en algunos casos, como el cable de conexión ATX de la placa base, aunque el EPS sí se puede guiar adecuadamente con bridas. Con el resto de cables del frontal de la caja puede haber cierta dificultad para guiarlos adecuadamente, pero se puede conseguir. El montaje de los ventiladores en el frontal y lateral es muy sencillo y no tiene misterios. Debido a que las placas base Mini ITX tienen pocos conectores de 4 pines, será necesario tener un concentrador de estas conexiones o usar algo como un bifurcador de 3 a 1 como el que he usado. El mayor problema de esta caja desde el punto de vista práctico es que los conectores de la placa base quedan en la parte inferior. Tienen una tapa y los cables, incluido el de vídeo, se tienen que insertar por una abertura en la parte trasera antes de conectarlos. Al menos para mí, que casi no trasteo con los USB, me es indiferente. Por cómo se sitúa la tarjeta gráfica, tiende a concentrarse mucho calor en el panel izquierdo donde no hay ningún tipo de movimiento de aire. Eso afecta las temperaturas de la SSD que se instale por detrás de la placa base, que es algo muy habitual en los modelos Mini ITX. El desmontaje de los paneles laterales es sencillo y habría que recurrir a ello en caso de utilizar una tarjeta gráfica de alto consumo. Al ser una caja compacta, se hace necesario aumentar la velocidad de los ventiladores desde el BIOS. Estos AF120 Slim de Corsair los he configurado sobre las 600 revoluciones cuando no hay ninguna carga en el equipo, mientras que si el procesador supera los 60 grados, los he puesto a funcionar a 1200 revoluciones, que ya hacen un ruido bastante elevado. La tarjeta gráfica 6800 XT la he configurado a 2200 revoluciones en carga completa, siendo bastante ruidosa, mientras que la RTX 4070 la he podido dejar a una velocidad normal, que son unas 1800 revoluciones y no se nota. Cuando he probado el equipo con la primera, el ruido se sitúa sobre los 41 decibelios, medido a un metro de distancia, mientras que con la segunda el ruido ha caído a los 38 decibelios. El uso de cajas compactas siempre implica que para regular las temperaturas de un equipo de alto rendimiento va a necesitarse generar un poco más de ruido. Esta misma configuración en una semitorre normal prácticamente no superaría los 36 decibelios, ni siquiera si usara una RTX 4090. Retirar el panel derecho va a hacer que las temperaturas caigan sustancialmente sobre los 5 a 10 grados, que a la vez hará que caiga el ruido. Si se quita también el panel izquierdo se puede reducir algo más la temperatura o al menos estabilizarla en un punto bajo. Este tipo de minitorres van a un usuario muy concreto por lo que hay que valorarlas de acuerdo a ello. Si alguien quiere un equipo de alto rendimiento con un buen flujo de aire y mínimo ruido, lo último que pensaría es en una minitorre como esta. Pero soy muy fan de ellas y no importa que pueda soportar un poco más de ruido o que el equipo funcione algo más caliente si con ello ahorro espacio en el escritorio. El par de pegas que le veo son el recalentamiento del panel izquierdo y la posición a desmano de los conectores de la placa base. En mi caso no lo he visto un problema durante el tiempo que he usado la caja, aunque dependerá del usuario y del equipo concreto que se monte. Por lo demás el diseño de la caja me ha gustado mucho, el montaje me parece suficientemente sencillo con amplias posibilidades para guiar los cables y las temperaturas del interior se pueden controlar bien haciendo uso de todas las posiciones para ventiladores de la caja y ajustando de manera adecuada su velocidad. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal.